Para mí un país en paz es donde no haya más corrupción, donde se mejore la estabilidad económica de la gente, donde no hayan más indigentes. Yo pienso que la paz puede ser alcanzada no por las armas, sino por la palabra y por la educación, porque es muy importante. En el caso de que se diera la paz, lo primero que deberíamos hacer a todos los colombianos es perdonar, porque en el perdón lo vamos a encontrar todo, porque podemos entender que las personas que estuvieron allí, no todas, estuvieron por voluntad propia, muchas personas fueron raptadas de sus casas, aun cuando eran muy pequeños y sus hijos crecieron en ese ambiente. Yo me imagino a Colombia en paz como un país lleno de potencial y un país que definitivamente tiene todo para sobresalir a nivel mundial. Me imagino un país con gente demasiado alegre, me imagino a Colombia como un país que definitivamente tiene todas las herramientas para salir adelante. Yo me imagino a Colombia con paz, tranquilidad y mucho amor. A las personas que se han desmovilizado les digo que estén tranquilas, que estén felices con sus familias, que se reintegren, que no los vamos a discriminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!